Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a un unboxing, un unboxing con mucha ilusión, de un juego muy especial y es este Clonoa Fantasy Reverie Series. Este título es una celebración a la saga Clonoa, que ya cumple su 25 aniversario y este título nos viene dos entregas de la serie. El primer Clonoa y el segundo Clonoa. Por cierto, Bandai Namco estrena nuevo logo, no sé si será temporal pero me imagino que si lo ponen así es porque cambiará. En este caso tenemos el unboxing de la versión de Playstation 5, que os voy a decir una cosa antes de abrirlo. No me diréis que no es un portadón esto que estáis viendo de Clonoa, a mí me parece sinceramente una de las mejores portadas animadas que he visto, pero a día de hoy en el mundo del videojuego hay muchas y con muy buen nivel, ojo, no digo que sea la mejor, pero sí que es verdad que es un pedazo portadón. A mí me encanta esta portada, francamente, con los dos Clonoas, con los personajes tan fundamentales, incluso enemigos carismáticos y la verdad que está muy bien, ¿vale? Aquí lo tenemos, Clonoa Fantasy Reverie Series y tenemos la parte trasera. Vuelve Clonoa, dos juegos remasterizados en una colección para fans de siempre y nuevos. Prepárate y emprende una aventura para salvar el mundo. Esto es muy importante porque para fans de siempre es como un regalo que ha hecho Bandai, francamente, yo lo veo así, porque este título, por desgracia, ha caído en temas de especulación. Si queréis la versión de PlayStation 1, está en torno a más de 300 euros si lo queréis a día de hoy para la España e incluso más, ¿vale? Es un título que yo, por desgracia, lo tengo como mancha negra en mi colección de PlayStation 1. Ya sabéis que tengo muy buena colección de PlayStation 1. Y Clonoa lo conocí en su día en aquella famosa revista de PlayStation Magazine que venía con las típicas demos que te compras junto a la revista. Y la verdad es que Clonoa lo jugué en ese mes y me maravilló sus niveles de demo que contaba. Que era el primero y no me acuerdo, creo que hasta el primer boss y poco más, ¿vale? Y luego sí que es verdad que lo alquilé, lo jugué bastante y dije algún día me lo compraré. Ya sabéis que en aquella época, cuando uno encima es un niño, pues no puedes comprar todo lo que a uno le gustaría. Sobre todo especialmente en juegos que había que ser muy selectos en la vida. Y luego cuando ya quise hacerme con él, que ya lo quería desde niño, pues el presupuesto fue a más hasta hacerse pues muy difícil. Luego sacaron la versión que está basada en este juego, que es la versión de Wii. Una versión que es un remake realmente y francamente muy acertado. A mí me gustó mucho la versión de Wii, que sí que la tengo. Y la verdad, súper contento, ¿vale? Que la versión de Wii también se está encareciendo muchísimo. Y luego también tenemos el Clono A2, que apareció para PlayStation 2. Y por fin lo tenemos multiplataforma. Hay que recordar que este título también está para PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series y sobre todo Nintendo Switch, ¿vale? Y si mal no recuerdo, también PC. Es un título absolutamente multiplataforma. Yo me alegro muchísimo porque es un título que además, si querías disfrutarlo, tenías que pasar por caja, siendo la versión la primera o por PlayStation 1 o por Wii. Y la versión de Wii, os puedo asegurar que ya tocaba las tres cifras, ¿vale? Entonces, la verdad, esto es un regalo, sinceramente. Me ha costado el título. Está, si mal no recuerdo, en 50 euros. A mí me costó, creo que 45-46 en FNAC, pero luego con descuento de cupón de reserva de 10 euros, se me quedó en 35-36. Un chollazo, sinceramente. Porque te vienen los dos juegos de la saga y, francamente, son de verdad muy buenos. Yo los recomiendo a toda costa. Bueno, volviendo un poco al unboxing, tenemos de uno a dos jugadores, que la verdad es que no sé qué tipo de dos jugadores tendrán. No lo he probado nunca, la verdad. Pero bueno, tiene 20 GB mínimo, yo diría que tiene más. Incluso tengo entendido que hay parche día uno. Funciones de efecto vibración y de efecto gatillo con el DualSense, que es una versión de jugabilidad exclusiva que tiene la versión de PlayStation 5. Por eso me decanta por ella. Porque a nivel visual, realmente, te cojas el de PlayStation 4, te cojas el de PlayStation 5, el de Xbox One o el de Xbox Series. Básicamente es igual, ¿vale? No tiene mayor misterio. Lo que pasa es que esta versión, la versión de PlayStation 5, pues tiene la funcionalidad de la experiencia del DualSense, que a mí me encanta este mando, francamente. Pero, sinceramente, si os soy sincero con vosotros, yo creo que una de las mejores versiones para disfrutar de Clonoa, a nivel de estética y de los conceptos que te ofrece, es la versión de Nintendo Switch. La versión de Nintendo Switch, que con el concepto portátil y demás, lo vais a gozar de lo lindo. De hecho, yo en un futuro, si puedo, adquiriré también la versión de Switch. Porque, ya os digo, Clonoa, soy súper fan. Y, francamente, creo que todo el mundo debería disfrutar de esta saga. Porque es, de verdad, es maravillosa. Y, por lo demás, tenemos aquí lo que son compras del juego. Me imagino que vendrán conceptos de skins y demás. Pero, bueno, vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que contiene. Bueno, una vez quitado el plástico, como a mí me gusta, ¿vale? Que ya sabéis que soy un poco pejillero con los plastiquitos, pues los quito así. Luego los vuelvo a poner. Soy muy pejillero en eso. Y, nada, conforme lo abrimos, nos encontramos con un código, que me imagino que será... Lo voy a mirar, ¿vale? Y os lo enseño. Efectivamente, ¿vale? Es para puntos de lo que es de Bandai. Está bastante bien. Aunque, sinceramente, nunca me he llevado nada de ellos. Más allá de DLCs gratuitos que han hecho y cosas de estas. Y lo que es el disco, ¿vale? Que el disco, la verdad, que está muy chulo. Viene lo que es la parte de la portada del disco. Os lo voy a enseñar un poquito mejor. Aquí lo tenemos, ¿vale? Nada, no tiene mayor misterio, ¿vale? Por desgracia, pues no tiene más. Me hubiera gustado alguna, pues vuestros a pedir, ¿vale? Me hubiese gustado alguna carátula reversible, que hubiera estado muy bien. O alguna cosilla más de añadidos. Ya que haces un 25 aniversario, pues hubiera estado algo mejor así en plan, pues lo que han hecho con Snow Bros, ¿no? Que trae un manual de instrucciones y tres pegatinas. No digo que traiga ese manual de instrucciones, pero sí un mini libro de arte. Porque como podéis apreciar, la portada es maravillosa, la verdad. Pues nada, hasta aquí el unboxing de Clonoa Fantasy Reverie Series. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en la bandeja de comentarios si lo vais a pillar. Yo, francamente, espero disfrutarlo lo antes posible, porque esto es un juegazo muy a tener en cuenta. Y desde aquí quiero hacer un llamamiento a que si podéis pillarlo, que no os vais a arrepentir. Es uno de los mejores juegos, aventuras, plataformeras, clásicas que hay, sinceramente. Y de verdad, pues recomendadísimo. Recomendadísimo. Sin más dilación me despido. Un fuerte abrazo. Si te ha gustado este vídeo, dale un like que ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡A cuidarse!